En 2022 hemos alcanzado la mayor cifra de facturación y exportación de la historia de Décor. Estamos sufriendo una caída muy grande en la mayoría de nuestras producciones por la sequía, que desgraciadamente está durando mucho. Esto supone dificultades. Nos sentimos orgullosos de ser un gran operador aceitero mundial y de poseer la marca más importante en Estados Unidos. Al envasado de vino y el concentrado de mostos sumamos la destilación vínica para buscar valor añadido a nuestras producciones de uva. Solo estando unidos revalorizaremos el precio. A pesar de que el aderezo de aceituna está sufriendo mucho, contamos con una estructura sólida para garantizar nuestras producciones. Estamos viviendo buenos momentos en los precios del aceite por la caída de la cosecha, pero debemos seguir trabajando en la búsqueda de mercados para cuando cambien las tornes. Las nuevas instalaciones de almendras y pistachos suponen nuevas oportunidades para nuestras producciones. Seguimos desarrollando iniciativas sostenibles, donde la economía circular y la autosuficiencia energética son fundamentales. Vamos a seguir trabajando por una mejor política hidráulica, porque supone empleo y vida para nuestros pueblos. El incremento de los precios en origen no implica necesariamente mayores ingresos ni mayor rentabilidad para nuestras familias ganaderas y agricultoras. Los agricultores no somos los responsables de la inflación, realmente somos los que la padecemos. El precio de la leche es histórico, pero los costes están haciendo que se abandone mucha explotación. La pandemia, las guerras, las subidas de precios. Llevamos años sufriendo, pero el campo siempre está ahí para alimentar al mundo. Por ello, hemos de tener un precio justo. La sección de suministros ha facturado más que nunca, pero desgraciadamente ello supone que han subido los costos de producción. Muy joven, plan de ayuda al olivarero tradicional, lucha contra el fraude. Continuamos trabajando por el futuro de nuestros socios. Además de vender su producción, The Coop colabora muy estrechamente con entidades de tipo benéfico, cultural, deportivo y educativo, siempre primando la cercanía. Somos conscientes de las dificultades que está atravesando el sector, pero estamos convencidos de que nuestra cooperativa The Coop es el mejor instrumento para afrontar el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!